Muy buenas chicos, el día de hoy les vamos a dar pues pizza como lo están viendo aquí a nuestras hormigas pero va a ser una mini pizza solo para ver cómo es que reaccionan de verdad que quiero ver si es que se la comen o si solamente, no sé, si solamente la prueban, la dejan realmente estoy muy entusiasmado porque pues este video surge de que yo comiendo pizza dije o mejor dicho me pregunté ¿Las hormigas comerán pizza? y pues bueno, aquí estamos aquí ya les he dejado su rebanada, como pueden ver es una rebanada súper pequeñita obviamente eso rojo que está ahí son mini peperones sacados de un peperoni normal y pues habrá que ver cómo es que reaccionan aquí vemos que aún no se han percatado de que aquí hay una rebanada de alimento o mejor dicho una rebanada de pizza y ahí tenemos a la primera obrera que se acerca pero como que no le interesa mucho así que aquí vemos que ya se están acercando pues más, ya hay dos la primera que llegó como que no le importó mucho pero ya estas como que si se están dando el tiempo de acercarse un poquito más, de ver qué es esta cosa extraña que está aquí y quiero decirles que este experimento también lo vamos a hacer en un futuro ya sea con más alimentos y también con más colonias porque a lo mejor y estas yo tengo mis dudas de si se lo podrán comer por el tipo de mandíbulas que tienen pero yo creo que sí, igual lo comprobaremos en este vídeo este, miren ahí como que una se quedó probando tantita capsul o salsa de tomate y sí, literalmente sí se quedó probando eso mientras las demás pues como que no se enteran mucho, no se enteran mucho, pasan del tema pero iremos viendo cómo es que esto avanza aquí pues vemos que ya hay como... bueno no, es que iba a decir hay más exploradoras pero no, parecen ser las mismas ah, pero que las otras, las que ya se habían ido, fueron a reclutar ah, ok, entonces ahí cambia un poco la cosa aquí ya vemos que están reclutando pues algunas obreras y habrá que ver para este alimento, de esta proporción pues algo grande para ellas habrá que ver a cuántas hormigas reclutan y es que yo creo que no sé si tengan la cantidad suficiente para trabajar con este alimento pero yo creo que sí van a reclutar a bastantes hormigas es lo que yo pienso pero vean, ahí como que están armando el primer grupito pero como que no se animan a ir directamente a donde está el alimento y esto pues, no sé, al principio me desilusionó un poco pero ya después se comenzaron a salir más pero seguían en la entrada, como que seguían haciendo sus grupitos y también pues aquí vemos que ya se están acercando algunas más ya hay como unas 5 o 6 5 o 6 son las que alcanzo a contar en esta toma pero sí, ya se estaban acercando un poquito más y no sé, si estén, es que no veo que muerdan más bien noto como que le dan pequeñas lamidas a lo mejor están este, no sé, probando pues no sé si la grasita aunque debo aclararles yo me aseguré de quitarles, de quitarle a la pizza todo, casi todo el aceite que venía para evitar cualquier problema con mis pequeñas y bueno, aquí seguimos viendo que pues como que les interesa como que no, pero aquí el grupo que ha salido no, aún no se anima a iniciar a avanzar siguen bastantes en la piedrita y otras en su hongo y habrá que esperar a ver qué decisión toman estas pequeñas anoplolepis gracilipes y de hecho estaba viendo que estas hormigas se llenan mucho se inflan mucho del gaster de su estómago y pues se ven como me han comentado mucho las personas que parecen camponotos pero no son camponotos pero aún así pues como que eso de que se inflan del gaster vaya como que hace que parezcan obreras de camponotos pero luego la reina no tiene nada que ver de hecho la reina es como una paratrechina pero gigante y bueno, aquí vemos que ya están saliendo más obreras parece ser que pues bueno parece ser que siguen agrupándose como repartiéndose los trabajos porque pues al principio no había tantas obreras y ahorita la entrada si se ve que está llena de obreras también vemos a las que están en la piedrita superior y a las del hongo y a las de la piedrita inferior que es la piedrita que está a un lado de la entrada pero pues al final de cuentas si son bastantes hormigas las que hay ya afuera entonces pues yo me pregunto ¿cuánto tardarán en llegar al alimento? y es que miren es una rebanadita de pizza literalmente después de un tiempo ya las hormigas como que se habían acercado habían tomado una decisión y vean aquí ya están este todas ahí pues como que probándola están haciendo lo que hizo la primera que es como darle lamiditas porque yo sinceramente no logro ver que arranquen pedacitos ni nada por el estilo entonces pues yo siento que están haciendo lo que hizo la primera y vean si se está juntando una cantidad un poquito pues grande pero no es una cantidad así que digamos son muchas o sea si son bastantes pero no no tantas de las que o sea nuestro hormiguero cuenta con más hormigas como para que manden solo a estas a probar el alimento aunque si siguen llegando pues si va a ser una cantidad un poquito grandecita y es que me da no sé me da como ternura me hace gracia que haya quedado súper bien esta mini pizza miren aquí creo que ya llegaron más y si eso parece ya llegaron poquitas más al menos de este lado donde ahorita estamos viendo que hay mucho más movimiento porque del otro las que llegaron desde hace rato ya se pusieron a comer y ahí se han quedado y es que estas hormigas van a necesitar mucho alimento porque pues ya tienen muchos huevos y ahorita será algo que también veremos esta colonia me está pareciendo que está avanzando súper rápido y a más tardar en unos 2-3 meses va a explotar el hormiguero o sea van a llenarse de población y bueno yo creo que esto esto que estoy grabando pues es de noche así que vamos a dejarlas hasta mañana a ver cómo es que amanece la pizza y si se la comieron si no se la comieron o pues qué pasa así que vámonos hasta mañana bien ya ha amanecido y vean la pizza para empezar quedó sola pero también otra cosa que desapareció fueron los pepperonis los mini pepperonis de arriba ya no están por lo cual me hace pensar que al ser muy fáciles de quitar se los hayan llevado otra cosa que noté es que aquí tienen un comollito como que hicieron una entrada a la pizza no sé si ellas la hicieron no sé si esto ya estaba pero yo al menos cuando la preparé no estaba ah miren que esta se ha quedado dormida vigilando el alimento y la hemos despertado aquí habrá que regresarla no esta pequeña no se ha enterado ni ni de dónde está se estará preguntando ¿y esta nueva caja de forrajeo? no 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 este nuevo mundo si 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 porque ellas no saben que viven en una caja de forrajeo y bueno habrá que pasar a ver al hormiguero por dentro para mostrarles mejor dicho de lo que hablo y es que quiero que vean para empezar si se han alimentado porque vean tienen sus barriguitas super llenas mi duda es si han absorbido la grasita de la pizza o por qué tienen como líquido esa es mi duda pero quiero que vean la cantidad de huevos que hay ya en esta colonia y es que esta colonia o mejor dicho esta especie se supone que es una de las especies plaga pero yo haré un video muy especial para las especies plaga porque a mi forma de ver las cosas si que van desplazando otras hormigas eso es cierto y está mal pero a nivel especie se podría decir que son las hormigas que mejor se han adaptado y que más evolucionadas están porque el hecho de formar mega poliginias o sea mega alianzas para hacer una sociedad que tenga la misma finalidad es al final de cuentas es algo que también han hecho los humanos que o sea al principio eran mini pueblos y solo los pueblos más fuertes o los que tenían alianzas iban desplazando a las demás civilizaciones hasta que se convertían en una sola esto lo digo porque por ejemplo hay muchos ejemplos a través de la historia uno de ellos sería el imperio persa que iba conquistando conquistando y a los imperios que conquistaba los unía a su alianza y ya con estos nuevos imperios el imperio se hacía más grande entonces bueno yo quiero hacer un video muy especial sobre las hormigas plaga porque a mi forma de ver son de las especies más inteligentes y bueno chicos espero les haya gustado el video la verdad no esperaba esto yo esperaba que se comieran un poco más en un futuro haremos este mismo video pero con otra especie y pues bueno chicos por el momento es todo yo me despido espero haberlos entretenido aunque sea un poco y nos vemos hasta la próxima bye bye